¡Bueno, Noelia, el comando al Mogobar, grupo que como los caballeros Yelais lucha contra el estado opresor, pero sin tanto entrenamiento, ni darse tanto pote, ni tanta importancia, quiere lanzar el siguiente que ha publicado. El 20% del suelo de la capital alto-oregonesa, o sea, Huesca, es un solar, es un descampado, está vacío. O sea, toda una quinta parte de la ciudad es un criadero de hierbajos. ¿Hierbajos y roedores ostenses? Sí. Pero hierbajos y roedores ostenses. Sí, pero... ¡Lorando! Lo que queremos decir es que estos solares, en vez de ser solares, tendrían que estar ocupados por viviendas, centros cívicos, ambulatorios, más viviendas, empresas... Ahí es donde queríamos llegar, que es que un 20% del suelo vacío es mucho, ¿sabes? Para que algo esté vacío es mucho. Por ejemplo, un ejemplo, tú tienes un 20% de tu cuerpo vacío y no estás bien. Yo tengo hambre. ¿Cómo dices? Quiero decir que si yo tengo un 20% de mi cuerpo vacío, tendría tanta hambre que me comería una vaca con cuernos. Bueno, pues ahí es donde quería llegar, eso es lo que le pasa a Huesca. Que se comería una vaca con cuernos. No, Miguelón, que yo de verdad, que es que pareces yo. Lo que le pasa a Huesca es que también tiene hambre, Huesca tiene hambre de más, de más, ¿qué te diría yo? De más Nueva York, que allí sí que hay más movimiento, más movidas, ahí no hay solares vacíos. Pues ya está. Gobierno de Oregón, ya estamos trabajando para que la capital alto-oregonesa tenga más movimiento, rascacielos, puerto marítimo de primer nivel, barrio chino, Madison Square Garden, Rockefeller Center y demás movidas. O de lo contrario, cogeremos yo y este y os plantaremos a todos vosotros en los solares estos de los hierbajos y los roedores. ¡En Alto Oregón! Y el empanadico de calabaza de esta semana es para el Hospital de Barbastro, más concretamente para la gente de ginecología que han recibido un premio del Ministerio de Sanidad por el trabajo que hacen en el parco natural, ¿eh? Consiguiendo que todo sea lo más normal y lo más fácil para la madre y para el bebé, que ellos son los más importantes y los primeros. ¡Molay! Ahí estamos. Y la hueña de vacas para la situación que viven los celiacos en este país, macho, que tienen que pagar el doble por la comida en el supermercado, que parece que ser celiacos sea un lujo, un capricho. Pues nada de eso. Comida sin gluten al mismo precio, pero ya. ¡Buah, Miguelonquio! Ya estoy viendo cuando Huesca sea Nueva York, ahí a los danzantes. La salida de los toros va a ser bueno, monumental, mejor que la maratón. Lorenzo, Lorenzo, pero en Nueva York no se celebra San Lorenzo, ¿eh? Ni hay danzantes ni nada. ¿Ah, no? No. ¿Y allí qué hacen, pues? No, eh. Ahí para que te hagas una idea, en vez de pollo al chilindrón, lo que tienen es Nuggets. ¡Buah! ¿Sabes lo que te digo? Que tampoco tenemos nada que envidiar. Es que nosotros somos la capital mundial y pura. Hombre, claro que sí. Huesca no le tiene nada que envidiar a Nueva York. Pero Nuggets de Nuggets. Que es como se dice nada en inglés.